y listos y ya no con palomitas no papas fritas no pero en chuches sí lo primero era un perrito caliente y una hamburguesa y una hamburguesa es que es gigante nunca he visto una chucha tan gigante no es gigante porque las hamburguesas reales y los perritos reales son más grandes ya pero es que yo he visto una chuchereta pero más pequeña la típica pero está nunca le he visto nadie le ha preguntado y hasta mí ya viene en un tapé está grande la mía viene abrazada yo lo arreglo yo soy Bob Esponja vale que será mío está buceo no me gusta tope o sea esto no está malo esto cumple en el 2023 o sea falta un montón un año eso falta un año para que esto se cumpla vale o sea pues si esto es en este año y está así y bailaron en el 2023 será un fósil voy a ponerse a mi hermana como un monigote esto lo hace un poco no te ha gustado verdad yo me voy a comer el queso que es lo único que me gusta de aquí porque el tomate y eso no me gusta yo la lechuga que le has puesto a mordir mira yo no sé por qué has comprado esto valería mira entonces